Con lo que ha dicho, no recuerdo el nombre, la de H. Bildu, que la transición no fue esa cosa tan maravillosa y tan... porque una de las cosas que ellos están aquí gracias a esa transición, entonces si realmente y por ese paso de la ley a la ley, gracias a eso se hizo esa transición y tenemos partidos independentistas que la Constitución los acoge, nos acoge este maravilloso sistema autonómico y nos acoge todos los independentismos y todos los separatismos. Entonces le voy a dar la razón, ni fue tan maravillosa ni fue tal, porque si realmente hubiese habido esa ruptura con el régimen anterior, pues ellos no estarían aquí y no estarían ahora mismo como quieren reescribiendo la historia, como se están poniendo al lobo, al cuidado de las gallinas, al lobo a que reescriba la historia. En parte estoy de acuerdo, pero si nos ponemos, y creo que ya lo dije el otro día, a partir del año 70, por poner una fecha, por datarla de realmente lo que ha pasado en España y cómo se han ido resolviendo esos procesos hasta ahora, hasta donde hemos llegado, estoy de acuerdo. Habría que hacer una comisión de la verdad, pero de verdad. Y esta gente no podría estar en un parlamento. Y tampoco, lo que no estoy de acuerdo, compararnos a Reino Unido ni a Escocia, porque sí son naciones, o a Irlanda, es totalmente diferente. Lo que tenemos en España lo permite nuestro sistema político y no son naciones que se quieren independizar, ni tienen un legado, ni tienen un acuerdo de adhesión con Reino Unido. Entonces, hay que diferenciar esas partes, que no es igual. Yo hace...